¿Por qué si el INDEC te miente con los precios, también te miente con la pobreza? Para calcular la cantidad de pobres que hay en el país, ¿ves cuántas calorías necesita una persona para sobrevivir? Y con esa información, armás una canasta básica alimentaria. A las familias que ganan menos que el costo de esa canasta, se las denomina indigente. Y a las que no tienen ingresos para afrontar una canasta un poco más amplia, que cubre otras necesidades básicas, se las denomina pobres. Ahora imagínate lo distinto. En muchos juegos de los parques de diversiones, se necesita una altura mínima para ingresar. El costo de la canasta viene a ser como esa vara mínima. Y lo que gana una persona es como su altura. Mentir con el costo de la canasta es como bajar artificialmente la vara. Con los precios oficiales, el INDEC dice que apenas el 1,7% de los argentinos es indigente y que solo el 6,5% es pobre. Los números verdaderos están cerca del 8% y del 25%. Por lo tanto, uno de cada 12 argentinos no gana como para comer bien. Y uno de cada cuatro no puede cubrir necesidades mínimas. Si decís que hay menos pobres, te desentendés del problema. El parque de diversiones parece funcionar mejor. Pero cuando se ignora la realidad, siempre alguien sale lastimado.